La noche llama, el ritmo no se atrapa La pista no hay que nos pare Siento el beat, mueve los pies El reggaetón nos llama otra vez Tus caderas hipnotizan, provocan En esta fiesta todos se desbocan Bajo las luces perdemos el control Cada paso tuyo enciende mi pasión No pares ahora, sigue el compás Que la noche es nuestra, nada más Ritmo salvaje, baila sin ti Sin parar, tu cuerpo y el mío Vamos a sudar, la música nos une Siempre el calor, en esta fiesta Desata el amor En la playa bajo el sol ardiente Cada movimiento es envolvente Tu mirada me atrapa, me lleva En esta danza no existe tregua Vamos juntos sin mirar atrás El reggaetón nos guía a pura paz Cierra los ojos, siente la conexión Cierra los ojos, siente la conexión En este ritmo hay perfección Ritmo salvaje, baila sin parar Tu cuerpo y el mío vamos a sudar La música nos une, siente el calor En esta fiesta desata el amor Ritmo salvaje, baila sin ti Sube el ritmo, siente la emoción Sube el ritmo, siente la emoción Que no pare esta canción Bajo las estrellas, pura conexión Conmigo, esta noche es nuestra Conmigo, esta noche es nuestra sin condición Ritmo salvaje, baila sin parar Tu cuerpo y el mío vamos a sudar La música nos une, siente el calor En esta fiesta desata el amor Y en su baile, la noche llama El ritmo no se atrapa En la vista nadie nos pare La noche llama El ritmo no se atrapa En la vista nadie nos pare El ritmo no se atrapa